Es uno de los escasos y mejor conservados ejemplos de la arquitectura visigota. Y hace 90 años la construcción de un embalse obligó a trasladarla piedra a piedra, toda una hazaña para la época. Hoy les mostramos en directo San Pedro de la Nave, en Zamora. Y en el Día de los Museos visitamos también uno único en su especie. No hay otro en toda Europa dedicada a los olores, ojo, buenos y malos. La tarde va de narices y van a ver también de huevos. Son las 6.35 y esto, Castilla y León Directo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Más de 30.000 gallinas, 8.000 huevos cada hora y una distribución por todo el país. Hoy estamos en una de las mayores granjas de huevos camperos, Fernando Orte. Sí, buenas tardes a todos. Está en el Día de la Fuente y de aquí salen huevos camperos para todo nuestro país. Esta explotación avícola es una de las pioneras en España y además con certificado de bienestar animal de las pocas, donde no se les corta el pico a sus gallinas que, como podemos ver, disfrutan de un amplio espacio de semilibertad en el que campan a sus anchas. Luego lo vemos aquí en Castilla y León Directo. Seguro que aprendemos mucho sobre este producto. Ahora que si lo que necesitamos es información sobre vinos, la vamos a encontrar en una web que han puesto en marcha en Ponferrada. Puntuaciones, bodegas, rutas y mucho más. Hola, ya rueda. Muy buenas tardes, Edu. Efectivamente, porque hoy aunamos dos conceptos. Por un lado el vino y por otro lado la era digital, porque esta tarde les contamos la historia de dos ponferradinos que han creado una página web mrvinos.com, donde venden vinos de todo el mundo, pero desde el Bierzo. Y ojo, porque probablemente sea la página web que más contenido alberga de todas las que existen en el mundo. Hoy, en unos minutos, hablaremos con uno de sus creadores, aquí en Castilla y León Directo. Además, hoy visitamos la iglesia de San Pedro de la Nave, en Zamora, el monumento más importante que tenemos del Visigodo. Una iglesia que fue trasladada piedra a piedra en 1930, antes de la construcción allí de un embalse. Pablo Carretero. Localidad. Luego recuperamos el sonido de nuestro compañero Pablo Carretero. Y ojo, que tenemos mucho más patrimonio que ver. Hoy es el día de los museos y lo vamos a celebrar con algunos buenos ejemplos. En León tenemos una muestra del legado romano en la ciudad, que podemos comprobar ahí, en su centro de interpretación. Andrea Fergón. Muy buenas tardes, Edu. Aquí estoy en el centro de interpretación romano. A mis espaldas tengo un trozo de la muralla leonesa y los restos de la que fue la iglesia de Santa Marina la Real. Vamos a ver un poco las instalaciones de este museo y también descubrir que nos tienen preparado para celebrar esta semana con el Día Internacional de los Museos. Enseguida, en Castilla y León Directo. Ya ven que hoy tenemos que agudizar los sentidos. Todos, incluido el olfato, porque estaremos en la Rivera del Duero, en Burgos, en un museo que es peculiar de narices. Gerardo de Mateo. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Hoy celebramos el Día de los Museos, ojo, ojo, con el único museo dedicado a los olores de toda Europa. Está en Santa Cruz de la Salceda, en Burgos, cerca de Aranda de Duero. Y hoy vamos a hacer un reportaje y unos directos de narices. No os lo perdáis porque os vamos a sorprender muy y mucho. En unos minutos lo vemos aquí, en Castilla y León Directo. Bienvenidos una jornada más a este canal de YouTube, en el que vamos a analizar la estética del plato de Castilla y León. Directo también de su presentador y, por supuesto, de todos y cada uno de nuestros reporteros. Oye, Lola, ¿eso no es lo que hago yo en mi canal de YouTube? ¿Esto no es mi sitio? Bueno, me han pillado. Mejor nos cambia. Mejor tú presentas y yo... Sí, yo creo que sí. Bienvenidos al canal de YouTube de Julieta Güebel. Casi no da abasto para satisfacer los pedidos que le llegan de toda España y, en ocasiones, hasta de otros países. Aquí no hay muchas granjas de gallinas camperas, de esas que no se crían en jaulas. Por eso ha tenido que ir ampliando y ahora tiene ya más de 33.000 aves y produce un millón de docenas de huevos cada año. Es de las mayores granjas de huevos camperos de nuestro país y está, fíjense, a mil metros de altitud aquí, en Aldea La Fuente, un municipio soriano del campo de Gómara. Pioneros en el sector por el espacio del que disponen las gallinas. Vámonos ya en directo con nuestro polluelo, también criado en libertad, Fernando Orte. Muy buenas tardes, Fer. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes a todos. Pues, efectivamente, estamos aquí en Aldea La Fuente, en una de las granjas pioneras en la producción de huevos campeones, como bien decías, y el responsable es Jesús Siria, que en 2006, Jesús, es cuando te lanzaste a esta, imagino, que aventura, que, bueno, por lo visto está saliendo bien, ¿no? Sí, hola, muy buenas tardes. En el 2006 comencé con las primeras gallinas. En ese momento había muy poquito en España, pero, bueno, ya se iba viendo que la legislación europea iba a ir hacia este camino, con lo cual, pues, bueno, decidí apostar y he ido creciendo desde entonces. Bueno, luego hablaremos del producto de esos huevos tan ricos que nos gustan los huevos camperos, pero vamos a hablar ahora del origen, ¿no? ¿De dónde provienen? Porque estamos aquí en el espacio en semilibertad del que gozan estas gallinas, creo que tienes ya más de, en torno a 33.000, si no me equivoco, Jesús. ¿Qué es lo que diferencian o lo que hacen que sean huevos camperos después? Bueno, pues, según legislación, el huevo campero es, las gallinas están sueltas, están sueltas dentro de una nave para que puedan tener refugio, y luego tienen que tener salida permanente al aire libre, intentar sacar las gallinas todos los días. Entonces, pues, bueno, al final la gallina va a estar picando, va a estar haciendo ejercicio, con lo cual, pues, le vamos a dar un valor añadido a ese huevo, un valor añadido de bienestar, de un mayor bienestar animal a los animales. Cuéntanos, Jesús, ¿cuántos metros cuadrados aquí en el exterior tienen disponibles esas gallinas? Las gallinas tienen cuatro metros cuadrados por gallina. Nos hacemos una idea cuando pensamos que en las grandes ciudades la especie humana tiene menos metros cuadrados para poder vivir. Bueno, esa es una de las señas de identidad. También, esta es de las pocas granjas donde no se les corta el pico a las gallinas, ¿no?, que estamos tan habituados a ver eso, incluso en las explotaciones a veces familiares. Exactamente. Nosotros comenzamos hace varios años ya a ver que las gallinas podían, al no estar estresadas, no tenían problema de picaje, no les pasaba absolutamente nada, con lo cual quisimos quitar un poco este trauma que le supone a la gallina el que se le haga uno o dos cortes de pico y, bueno, pues, el resultado ha sido satisfactorio. La gallina está perfecta, la gallina sigue poniendo y viviendo tranquilamente en la explotación, con lo cual ha sido todo un acierto en el no tener el corte de pico. Vemos ahora las gallinas que se asoman de la nave donde habitualmente están resguardadas. Hay que decir, Jesús, para todos los espectadores, que hoy vemos que están como muchas dentro y otras debajo de los árboles porque es un día de mucho viento y estos animales como que no les gusta el aire, ¿no? Exactamente. Igual que a las personas, nosotros cuando estamos molestos en cualquier sitio, sobre todo por la climatología, intentamos buscar ese refugio y ellas, como vemos, están por debajo de los árboles y de toda esta vegetación que tenemos aquí para que ellas puedan estar tranquilas y las demás se han metido hacia adentro para protegerse un poco de esta ventolera. De acuerdo. Pues, Jesús, muchísimas gracias. Luego vamos a ir a otro punto de esta granja de gallinas para ver ya esos huevos camperos, que si no me equivoco son unos 15.000 huevos a la hora, ¿no?, los que ponen estas gallinas. Exactamente. Unos 15.000 recogemos a la hora. De acuerdo. Pues luego vamos a mostrar cómo es el sistema, cómo llegan los huevos desde este punto hasta otro punto de esta granja, como decimos, y cómo los procesan, que también es muy vistoso de ver. Edu. Pues luego seguiremos en directo en Aldea La Fuente para ver cómo continúa ese proceso en una de las mayores granjas avícolas de nuestra comunidad y de nuestro país. Por cierto, hoy, 18 de mayo, ya lo saben, es el Día Internacional de los Museos. Se celebra desde finales de los años 70 y es una ocasión perfecta para visitar nuestros museos y, de paso, claro, darnos cuenta de su papel como guardianes del patrimonio, por ejemplo, de la huella del legado que dejó el pasado romano en nuestras ciudades. Estamos en directo en el Centro de Interpretación del León Romano, que no son animales, la ciudad, ¿eh? André Acergo, muy buenas tardes. Ahí está la única puerta de la muralla que sigue en pie a día de hoy. Muy buenas tardes. Así es, hoy, 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos y dónde mejor que celebrarlo en uno de los centros museísticos de la ciudad de León más antiguos, el Centro de Interpretación del León Romano. Este lugar en el que me encuentro ahora mismo es un centro histórico muy importante, ya que aquí tenemos la conocida como Arco de la Cárcel, que es la puerta más antigua a la ciudad que se conserva. Me acompaña Vittorino, que es el responsable de este centro, junto con el Centro de Interpretación del Reino de León y de las Tres Culturas. Muy buenas tardes, Vittorino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a adentrarnos en el museo para que nos cuentes qué podemos encontrar dentro del museo. Yo destacaría dos cosas. Por un lado, el propio lugar, el propio edificio que alberga al centro, que es una antigua casa burguesa de una de las familias más importantes del siglo XIX, los Hernández y Amazares, aunque previamente en ella habitaron también Sierra Pambley, y el origen del mismo habría que llevarlo al siglo XVII, en donde ya se ubica aquí la obra pía de los niños expósitos, un hospicio en el que se custodiaban a huérfanos. Estamos dentro de una de las salas del centro. Ahí hay un trozo de la muralla y un agujero con una pequeña ventana. ¿Qué es este agujero? Pues es vinculado con lo que estábamos hablando hace un momentito, esa etapa en la que la construcción es la obra pía de los niños expósitos, la obra pía de los niños expósitos, es el torno donde se dejaban los huérfanos para ser acogidos dentro de la institución. Su lugar de acceso es desde el exterior del propio edificio. Ahí hay un ventanuco con un torno donde les dejaban. Estamos en un lugar que ha visto pasar la historia de la ciudad de León a lo largo de años, a lo largo de siglos. También tenemos aquí algunos de los equipamientos que llevaban los romanos en la época. ¿De qué legiones pasaron por León? Pues pasaron consecutivamente dos unidades legionarias. La sexta víctrix, entre finales del siglo I y el año 70 d.C. y la legio séptima gémina, que llega aquí hacia el año 74-75 de la era y se queda ya hasta finales del mundo romano. En el patio, los restos, que es una especie de jardín arqueológico, se conservan los restos de una de las parroquias más antiguas que tuvo en su momento la ciudad, que es la parroquia de Santa Marina la Antigua. Está desde el siglo XII aquí hasta finales del siglo XVIII, en la que se traslada a una iglesia actual que está funcionando, una iglesia barroca, que es Santa Marina la Real. También se puede subir por ahí a ver la muralla, con unas grandes vistas de la catedral, de los cubos que le llamamos. Y tenemos aquí a dos personajes. Uno de ellos es Servio Sulpicio Galva. Servio Sulpicio Galva, en realidad, es un golpista. Un golpista, pues que era el gobernador de la provincia tarraconense y va a ser el que va a derrocar a Nerón, al emperador Nerón. Y para eso necesita contar con un buen número de tropas y a raíz de eso, pues lo que está haciendo a raíz de esa actividad delictiva, vamos a decir, lo que hace es crear a la legión séptima gémina. Que es la legión más importante de León, de la historia de León. Bueno, hasta hace poco se seguía pensando que fue la primera legión que estuvo aquí, pero años después se descubrió que también estuvo la legión sexta, ¿verdad? La legión sexta víctima. Efectivamente, en realidad, es la primera de las unidades militares que se asienta en el cerro donde está León, a finales ya del siglo I antes de la era. Pues muchísimas gracias. Os invitamos a todos los costellanos y leoneses a venir a León y a hacer un viaje en el tiempo a través de la historia de Roma, a la historia de los romanos y de las legiones sexta y séptima. Un poquito más de ese pasado romano en la ciudad de León. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes y feliz semana de los museos. Y fíjate por qué ahora vamos a visitar otro museo único en España y en toda Europa, porque alberga un patrimonio que no se ve, que se huele. ¿Cuántas veces decimos aquí en el programa cómo tiene que oler ese postre, ese plato, ese vino? Pues es que, claro, los aromas nos evocan muchos recuerdos y sensaciones y tienen su propio museo en Santa Cruz de la Salceda, un pueblo que está al sur de la provincia de Burgos, en la ribera del Duero, claro, rodeado de viñas y de dehesas. Es este museo como una casa en cuyas estancias, Gerardo de Mateo, buenas tardes, podemos jugar a reconocer un centenar de aromas. Hola, ¿qué tal? ¿Pero qué haces? ¡Suelta! Hola, Eduardo, ¿qué tal? Pues nada, estamos en el único museo dedicado a los olores hoy, en el Día Internacional de los Museos, que hay en toda Europa, en Santa Cruz de la Salceda, Museo de los Aromas. Y tengo además aquí a una guía de narices. Hola, Ana. Buenos días. ¿Qué es esto del Museo de los Aromas? Bueno, pues es un museo muy especial, diferente, interactivo, podría decir, que está en Santa Cruz de la Salceda. Y básicamente lo que hacemos en este museo es oler. Y además, olemos de narices. Museo adaptado, porque las personas que no tengan vista con discapacidades visuales, pues como no pueden verse en un espejo, se pueden tocar, ¿verdad? Exactamente, está todo, bueno, todos los aromas los tenemos escritos en distintos idiomas y también en braille. Y luego lo que comentabas, pues aquí, por ejemplo, para esas personas que a lo mejor tienen discapacidad visual, pues para que puedan tocar y palpar las distintas formas de narices. Claro, nosotros nos veríamos aquí y aquí diríamos si es una nariz celestial, griega, romana, respingada o nariz gancho, como la de Abraimovich, ¿verdad? Vamos por aquí, porque mientras vamos paseando y viendo este museo, hay que decir que ahora en época de pandemia no hay que preocuparse porque tenemos todas las medidas, ¿verdad, Ana? Correcto, bueno, estuvimos abiertos en Semana Santa y ahora vamos también bajo reserva y lo que hacemos para tener eso, todas las medidas y que no haya peligro es dar a la entrada de la visita una mascarilla quirúrgica y también guantes, ya que estamos toqueteando continuamente y vamos oliendo con esa mascarilla quirúrgica que huele perfectamente, porque tenemos aquí en estas cajitas de aquí, que son los aromines, aquí tenemos aceites esenciales, entonces está muy concentrado el olor y huele perfectamente. ¿Cuántos aromas podemos estar hablando que podemos descubrir aquí en este museo? ¿Cuántos dirías? 50. Más, alrededor de 160. ¡Uy! ¿Y cuántos puede oler un ser humano a lo largo de su vida? Pues un ser humano puede llegar a oler alrededor de un billón de aromas diferentes. ¿Qué? ¿Y con B? Con B, con B. Lo que pasa es que los tenemos ahí en el cerebro, en la memoria, pero muchas veces no los identificamos, entonces precisamente esta mesa, que es la mesa mentirosa, te sorprendes, porque hay aromas que crees que los conoces, pero no sabes lo que es hasta que lo ves. Claro, muy iguales, ¿no? Sí, exacto. Bueno, hay que decir, Eduardo, una cosita muy importante, ahora mismo está cerrado por el tema de la pandemia, pero para grupos a partir de 10 se abre, ¿verdad? Correcto. Con todas las medidas, como hemos dicho. La cocina, aquí hay mil aromas, ¿verdad? En una cocina, Ana. Esta es la mejor sala para mí, ¿no? Hay estos aromas a especias, especias más tradicionales, el aceite de oliva, muy representativo de nuestra cultura. Mientras nos explicas lo de los olores, voy a encender el café, ¿vale? Hasta que se vaya haciendo, ahí lo vemos que se vaya haciendo. Yo no sabía también que los aceites olían diferente. Claro, por ejemplo, aquí tenemos tres variedades, picual, manzanillo, yojo y blanca. Por ejemplo, el picual es este que tiene un toque así picantito, ¿no? Entonces, ahí hay diferencia. Ya está. Ya está, ya podemos tomar luego café, Ana. Perfecto. El mundo del vino, estamos en la Ribera del Duero, Eduardo, y el mundo del vino es muy importante. De hecho, hay catas, perdón, ¿hacéis alguna visita especial para vino? Todo el museo, como estamos en Ribera del Duero exactamente, todos los aromas están relacionados con los aromas del vino. Entonces, siempre vamos a tener pegatinas que pueden ser una P, una S y una T, que van relacionados con los aromas primarios, secundarios y terciarios del vino. Ajá, y mira, queríamos terminar, aunque tenemos una tienda preciosa, Ana, que está en la parte de abajo, no podemos ir ahora por temas de directo, sí que queríamos terminar, Susana, pues en esta sala dedicada al mundo. Estamos en la Ribera del Duero y, además, hoy conocíamos la noticia de que vuelve Sonorama. Vuelve Sonorama. Que es una noticia fabulosa para toda la gente de la Ribera del Duero que se nutren también de ese festival. Y por eso hemos querido terminar en esta sala, que tenemos también diferentes tipos de olores, ¿no? Aquí tenemos, bueno, distintas variedades de vino, ¿no? Y esto es un poco para identificar esos aromas, ¿no? Lo que hacen los somerías de huele a, no sé, a frambuesa. Pues aquí vas sacando un poco esa habilidad para poder detectar distintos aromas y luego emplearlo, ¿no? Pues, Ana, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mío. Pero no todo es bueno en la vida. Hay bien una canción que decía... Te huelen los pies, te huelen los pies. Aquí está, es un aire infatigable, insoportable, que hueles. Bueno, a ver, dejamos los pits, Eduardo, y en unos minutos os vamos a contar aquí, en Castilla y León, directo. Espera que te me vas. Vamos a intentar en el hotel que tenemos enfrente, que es el hotel, las varonas que nos hagan una receta aromática, ¿te parece? Perfecto. Pues nada, en unos minutos lo vemos aquí, y solo aquí, en Castilla y León, directo. Venga, pero que huela un poco mejor que ese último rincón, seguro que sí. Bueno, luego lo veremos. Les decía yo antes, y veíamos en este directo de Gerardo y Mateo, que uno de esos aromas que reconocemos al instante es el del vino. Bueno, pues ahora dejamos la Ribera del Vero para cambiar de denominación. Nos vamos a la de Rueda, en Valladolid, y para unir el vino a una especie también de visita museográfica, que para eso es el día de hoy. Estamos en una bodega de la localidad vallisoletana de Serrada, ahí lo ven al sur de la capital de la provincia. Si ustedes son de este tipo de vinos, seguramente sabrán que son frescos, que se suelen tomar en el mismo año, pero, Samantha González, buenas tardes, ahí está andando con la forma de que aguante un poquito más. Pues sí, Eduardo, estamos acostumbrados a que los vinos de la denominación de origen Rueda sean vinos frescos, vinos que se deben de consumir en el propio año. Sin embargo, hoy en Castilla y León Directo vamos a descubrir de qué manera podemos hacer vinos con mayor durabilidad, ¿verdad? Exactamente, Samantha. Como bien has indicado, los vinos de Rueda estamos acostumbrados a tomarlos en el año, porque son vinos frescos. Pero bueno, en esta ocasión mi compañero Ismael está llenando unas barricas para hacer nuestro verdejo fermentado en barrica y la verdad que es un vino que se puede tener en tu casa durante más o menos dos o tres años y va a seguir siendo un vino vivo, un vino que esté fresco, que esté para tomarlo y bueno, la verdad que es un vino diferente, es un vino que tiene que tener una capacidad diferente de maduración y la verdad que está muy bueno. Se denominaría un vino de guarda, pero ¿de qué manera lo trabajaríamos día a día? Porque elaborar un vino no es cuestión de un día para otro, sino que hay mucho trabajo detrás y en Bodega Diez Siglos, por ejemplo, eso es lo que hacéis, ¿verdad? Exactamente. Todos los días cada vino lo mimamos como si fuera un vino recién nacido, prácticamente. Tenemos que todos los días revisar las capacidades del vino, mover el vino para que siempre las lías estén en continua suspensión y así tener una mayor estructura en boca. Además, hoy en día para elaborar un vino es imprescindible tener unas tecnologías adecuadas al momento que estamos viviendo. Aquí en esta bodega trabajáis con esas tecnologías, ¿de qué manera? Exactamente. Siempre decimos que en Diez Siglos la tecnología y la tradición no están reñidas y bueno, creemos que para elaborar un buen vino blanco es importante tener una tecnología más puntera que se pueda, una limpieza exquisita. Y bueno, y tener, por ejemplo, en este caso, aquí tendríamos un panel que en cada momento nuestra anóloga, nuestro departamento técnico, puede comprobar la temperatura a la que tenemos cada depósito, cambiarla o bueno, hacer lo que considero oportuno. Sobre todo en el momento de la fermentación es muy importante cambiar las temperaturas para conseguir una complejidad automática diferente y que marcan el carácter de cada vino. O sea, realmente gracias a estas tecnologías conseguimos mejorar la calidad de los vinos. Exactamente, sí. Yo creo que la tecnología es súper importante en la elaboración del vino blanco. Bueno, la verdad es que es muy interesante conocer cómo se elaboran estos vinos, pero aún nos queda una parte muy importante y es el embotellado. Cómo llega a nuestra mesa. Eso se lo vamos a contar en unos momentos. En cuanto volvamos a conectar, Eduardo, te lo cuento todo. Pues mira, Samantha, justamente de vinos ya embotelladitos y todo, vamos a hablar a continuación de esa y otras denominaciones. Se da por vinos en una página web que han creado dos emprendedores leoneses de la comarca del Bierzo y que es mucho más que una simple tienda porque encontramos decenas de miles de referencias de una treintena de países diferentes. Pero además, Oraya Rueda, muy buenas tardes, ofrece puntuaciones, noticias, rutas. Vamos, digo yo que no faltarán vinos de ahí del Bierzo, ¿no? Hola otra vez, Edu. Lo has resumido a la perfección, pero yo tengo aquí a mi lado a Marcos Tirone, que es uno de los creadores junto con su compañero y amigo David González, de la ya famosísima página web mrvinos.com, y decíamos que mrvinos es mucho más que una página de venta de vinos. Sí, en realidad nuestro objetivo era juntar la mayor información posible dentro del portal y la consecuencia de eso al final va a ser vender vino y vender en el turismo. Pero lo que buscamos es unar toda la información del mundo del vino y meterla en el mismo sitio para nuestros usuarios. O sea que sobre todo es una página web de información acerca del mundo del vino. Edu, esta página web vio la luz hace escasos dos meses, pero en realidad tiene un trabajo de más de cinco años. Bueno, cinco años ya para seis. La verdad que es un trabajo muy grande porque, claro, coger tanto contenido, reunirlo y volcarlo ahí es un trabajo, es un no parar. Claro, llevamos cinco años, pero hemos tenido un plus ahora cuando vino la pandemia, porque, claro, estábamos todos en casa, no teníamos nada que hacer, y ahí a meter contenido, meter contenido nos ha venido muy bien en realidad. Y ahora esperamos que la gente disfrute de todo lo que hemos creado. Horas y horas de trabajo, el mejor ejemplo de que el tiempo es oro, ¿eh? De todas maneras, pregunta obligatoria, ¿cómo se os ocurrió? Pues mira, un día pensamos, el vino era algo que nos gustaba, ¿no? Y un día pensamos, ¿cómo nadie ha hecho una web donde esté todo el contenido del vino junto para que no esté saltando de unas a otras? Y dijimos, venga, vamos a hacerlo. Claro, cinco años después hemos visto por qué no lo había hecho nunca nadie, porque nadie se había atrevido, porque el trabajo es durísimo y es inmenso, pero nosotros, ese es nuestro objetivo y vamos a por ello. Os voy a achivar que además, aquí donde lo veis, aparte, tiene su trabajo como maestro, ¿eh? Bueno, ahora os vamos a explicar cómo funciona el buscador de vinos de la página web, porque funciona a partir de un sistema piramidal. Cuéntanos. Sí, lo hemos hecho piramidal para que se entienda y que tenga una estructura lógica. Hemos metido 30 países vitivinícolas, ¿vale? Dentro de cada país están sus regiones, dentro de las regiones están las denominaciones de origen y ya abajo vendría el grueso del portal, que serían bodegas y vinos. Bueno, y esto se llama, en total, se llama 40.514, nada más que eso, referencias de vinos. ¿Os plantáis ahí o seguís adelante? No, no, de plantarse nada. Nuestro objetivo es intentar hacer la web con el mayor número de vinos, de regiones, de países, tenerlo todo incluido. Así que vamos para adelante. The sky is the limit, como dicen los Estados Unidos. The limit. Además, me decías que al año, ¿cuántos vinos pueden surgir? Pues hemos estado indagando y sobre unas 18.000 referencias nuevas al año. O sea, que este va a ser un trabajo en la web para siempre. No va a tener al final. Casi nada. Bueno, vamos a ejemplificarlo para que lo entendáis mejor con España. Por ejemplo, entre los 30 países elegimos España. ¿Cómo seguiría? Vale, pues España sería el país. Las regiones en las que estaría dividido en realidad en España serían las comunidades autónomas. Por ejemplo, Castilla y León, ¿no? Pues Castilla y León dentro de ella tendría, ahora mismo tiene, si no recuerdo mal, nueve denominaciones de origen. Y ya debajo hemos desarrollado todas las bodegas con todos los vinos. Bueno, pues ya lo veis. Un montón de cosas. No solo esto, también tenemos las rutas del vino, que es uno de los puntos fuertes de la página web. Y qué deciros, que el buen vino es el que cada uno le gusta, ¿verdad? Así me lo decía Marco Cironi. Y que la vida con vino es más alegre. Sobre todo si es de la tierra, en este caso, del vierto. Eso sí, con moderación. Y entre más de 40.000 referentes, alguno encontraremos que nos guste y que podamos también seguir descubriendo. Gracias, Ola, y a mí buenas tardes. Hasta luego. Bueno, queremos que vean ahora un templo visigótico que es de lo mejor que tenemos de esa época, de siglo aproximadamente el séptimo. Pero que, además, protagonizó una mudanza que ríete de las nuestras cuando cambiamos de casa. San Pedro de la Nave, en Zamora. Esta iglesia fue trasladada piedra a piedra en los años 30 para hacer allí un embalse. Así lo contaban las crónicas de la época. La gótica de San Pedro de la Nave lleva 13 siglos en este otero zamorano hasta donde llegarán las aguas del futuro embalse de Rico Vallo. En 1930, don Elías Tormo, ministro de Instrucción Pública, y don Manuel Gómez Moreno, arqueólogo e historiador de arte, son invitados por Saltos del Duero para estudiar el medio de trasladar la ermita a un nuevo emplazamiento. Dirige la operación el arquitecto don Alejandro Ferrán. El traslado se hace piedra a piedra. Casi un año se invierte en la tarea. El lugar escogido para reconstruir el templo es el término de El Campillo. Bueno, imaginen cómo tuvo que ser el traslado con los medios de la época. Hablamos de 1930. Esas imágenes, las que hemos visto ahora, y las que vamos a ver a continuación, son del archivo histórico de Iberdrola en Rico Vallo, porque Saltos del Duero, una de las empresas germen de la compañía energética, construyó el embalse y también se encargó de desmontar y volver a montar el templo en su actual emplazamiento. Fíjense qué tarea para hace casi un siglo. Bueno, pues ese nuevo lugar es El Campillo, en la comarca zamorana de Tierra del Pan, a unos 20 minutos de la capital provincial. Y allí tenemos hoy, esta tarde, a nuestro compañero Pablo Carretero. Muy buenas tardes, Pablo. Enséñanos. Hola, Edu, ¿qué tal estás? Pues en estos momentos estamos aquí en El Campillo y vamos a enseñaros un poco cómo es ahora, con esa documentación histórica que hemos visto antes. Pues así está en estos momentos la iglesia del San Pedro Nave, aquí. Y estamos viendo un vídeo antes de cómo se había trasladado piedra a piedra. ¿Por qué fue esto? Pues porque construyeron el envase de Rico Vallo y quedaba negada por el agua y la tuvieron que trasladar en los años 30 piedra a piedra. Claro, ¿cómo se traslada algo piedra a piedra? Tiene que llevar tiempo, ¿no? Sí, fue del 30, hizo dos años, del 30 al 32, hizo el traslado, enumeraron las piedras y las fueron desmontando y colocando en su sitio otra vez, aquí, en este lugar, en El Campillo. En El Campillo, recordamos, un pueblo que tiene 200-300 habitantes aproximadamente y, de hecho, este San Pedro Nave no es tanto famoso que se trasladó, sino por el estilo visigodo que tiene, ¿no? Es única, ¿no? Sí, es que de esta época hay muy pocas y también conservada como esta, quedan muy pocas. Esta es una de las más importantes por sus capiteles, que son historiados. Los vamos a ver ahora en unos momentos, ¿sí? Ahora, cuando entremos, y por sus capiteles, decía, ¿sí? Y por la que es muy antigua, es del siglo VII y estilo visigodo, lo más importante, ya digo, son los capiteles historiados, Daniel en el Foso de los Leones y El Sacrificio de Isaac. Son estos dos capiteles, aunque tienen varios, pero los más emblemáticos son los que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Sí, los que están al principio del crucero. Y la historia es que, además, este tipo ha sido estudiado en Historia del Arte, ¿no?, en todos los momentos. Sí, sí, esta iglesia es importantísima y a toda la gente le cae en los exámenes de Historia del Arte, es obligatoria estudiar esta iglesia. De hecho, nos comentan que normalmente, Dulce, te pasas aquí a lo largo de todo el año y, de hecho, incluso alumnos portugueses se han acercado aquí, ¿no? Sí, sí, para hacer el fin de carrera han venido a hacer esta iglesia del fin de curso. ¿Qué más características podríamos hablar de encima? Porque el arte visigodo es el tema que es en toda España, es que no hay prácticamente, solamente está San Pedro de la Nave. No, hay alguna más. Está San Juan de Baños en Palencia y hay alguna más, sí, pero creo que esta sea la más importante de todas. Y ahora mismo lo que estamos viendo es el ábside allí, ¿no?, es esta parte, que el tema de estas iglesias quedan pequeñas, ¿no?, para la época. Bueno, esta para la época no es tan pequeña, es de las más grandes que hay, de la época del siglo VII, del estilo visigótico, es de las más grandes, sí. Bueno, pues hemos conocido un poco cómo es San Pedro de la Nave, vemos los ábsides que todo el lujo de detalles, por cierto, nos decías, que tenían concretamente, este de aquí, ¿de qué tenía? Es el sacrificio Isaac, Abraham sacrificando a su hijo Isaac y la mano de Dios para que se detenga y sacrifique el cordero. Bueno, pues eso es lo que es San Pedro de la Nave en estos momentos, que recordamos tuvo que ser trasladada a piedra a piedra y también, además, era monumento nacional. Ha sido reconocido como monumento nacional, ¿no? Sí, ya estaba declarada monumento nacional desde 1912 y después, en el 30, fue cuando hizo en el traslado. Bueno, pues Edu, hemos conocido un poco más hoy sobre una de nuestras joyas que tenemos en la comunidad de este arte visigótico, que es la iglesia de San Pedro de la Nave. Merece la pena visitarla, aparte de esa historia de montaje, desmontaje y montaje, porque es un buen ejemplo de arte visigótico. Ahora les damos unos minutitos para que se pongan los vaqueros y las botas, porque a la vuelta vamos a aprender a bailar en línea, y no me refiero por internet. Ahora lo ven, enseguida. Seguimos en Castilla y de un directo. Ya han buscado el sombrero de vaquero y las botas, porque vamos a ponerlos a bailar. Igual, no tan bien equipados, pero en eso están un grupo de mayores de Valladolid, que promueve el baile en línea, ese estilo que todos relacionamos con el country y que se popularizó en todo el mundo hace un par de décadas. Ahora, por la tarde, les toca a los principiantes. Por eso, Natalia Fernández está de esa guisa, ¿eh? No es porque vaya a protagonizar Pasión de Gaviranes, por más que te gustaría. Buenas tardes. Más que me gustaría que de pequeña te digo que era uno de mis sueños, pero no, hoy te vamos a enseñar baile en línea, y quiero que escuches porque ya está tu canción favorita, ya está que yo te he dado sudando aquí, y es que este baile en línea lo hace la Asociación Cultural contra el Narcotráfico. ¿Verdad, Aurelia? Cuéntanos. A ver, pues sí, nosotros somos la Asociación Cultural contra el Narcotráfico. La gente nos conoce por la Coordinadora contra el Narcotráfico, porque esto nació del problema que teníamos en el barrio de la gente que vende droga. Entonces, bueno, pues tenemos infinidad de actividades. Lo que pasa es que nos cortó un poquito lo de la pandemia. Y como esta actividad la hacíamos en el centro cívico, pues la gente nos lo pedía que por favor que hiciéramos lo posible porque se pudiera realizar en la calle, puesto que estábamos al aire libre y eso, bueno, pues hicimos todo lo posible. Y en principio teníamos solamente dos grupos, uno en la mañana y otro en la tarde, pero es que la gente lo demanda. Y hemos solicitado otros dos grupos, otro en la mañana y otro en la tarde, ¿sabes? Y ahora tenemos por aquí también al monitor, que es el causante de que todo el mundo baile así de bien, ¿verdad? Lo menos que se diviertan y pasen un rato agradable. ¿Cuántas veces venís a la semana? Pues venimos dos días a la semana, martes y jueves. Martes y jueves y vemos, vamos, que hay una cantidad de gente impresionante. Y más que se quieren apuntar, o sea, esto es el mayor botellón que tenemos las personas mayores de coger y decir, hacer un poco de ejercicio y animarnos un poquito a bailar. Y vemos que, como dice, es el botellón de la gente mayor, pero por aquí he escuchado antes que además vas con el sombrero y todo bien acorde a este baile. No soy tan joven aunque lo aparente, ¿eh? No soy tan joven aunque lo aparente. Lo que pasa es que me gusta mucho el baile y aquí me lo paso. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, antes me has dicho que eres de los mejores aquí, ¿no?, bailando. No sé cómo será para tanto, pero bueno, es que me gusta mucho. A ver, ¿podrías enseñar tú a mí unos pasitos? Venga. A ver si aprendo. Vuelta, vale, venga. Vaya ritmo, ¿eh? Ahora para atrás, atrás, ahí. Uno, dos y tres. Ahora, venga, uno, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres, uno. Dejamos que sigas a la like, ¿no? Y por aquí vemos también que usted mueve muy bien la cintura también, ¿no? Tengo 73 años, ¿eh? Lo primero que te digo. Muy bien, bien llevado, hombre. Sí, bien, bien, de verdad. ¿Y qué vienes aquí? ¿Tan las tardes? Yo vengo con ellos, que me han admitido que no soy de este barrio, pero me han admitido porque estoy en un grupo que soy la presentadora del Grupo Salero. Ah, mi madre. En Valladolid. Y hago humor. Vienes a pasárselo muy bien, pero vamos a ver si pillamos aquí también, Edu, algún caballero, porque hemos visto a muchas señoras. Caballero, buenas tardes. Buenas tardes. Me bien rodado está este tonta señora, ¿eh? Sí, estoy rodeado de mujeres. Bueno, aquí estamos. Ya no solamente le alegra la música, le alegra la vista también. Sí, le alegra todo y el corazón. ¿Qué tal se le pasó a usted aquí? Bien, bien. Es el primer día que vengo. Ah, es el primer día. Sí. Bueno, pues lo hemos visto muy suelto, ¿eh? Bueno, yo bailaba antes en Alcarreal. Sí, o sea, llevaba el grupo de baile de Alcarreal. Y bueno, como allí no hay, pues he venido aquí. ¿Y por qué se ha decantado por el baile en línea? Bueno, pues porque me gusta mucho. Y llevamos ya varios años bailando el baile de línea y me gusta mucho. Le gusta mucho. Vamos a ver si pillamos también alguna personita más por aquí. Muy buenas tardes. Hola. ¿Usted qué viene? ¿Sola o con amigos? Sola. ¿Y qué tal se le pasa? Me encanta, porque el baile me gusta. Estoy en Sevillanas también, en gimnasia, en todo que nos pongan de movernos. Qué buena actividad que acoge otra vez el barrio después de la pandemia, que no se vaya a salir. Y que no falte. Que esto es un aliciente para todas. Me gusta mucho. Pues nada, Edu, nosotros nos vamos a quedar aquí a ver si hacemos algún buen pasito de Coyote Dax. A ver si te animas tú y lo haces desde el plató, ¿eh? Pues sí, sí. El próximo día que haya taller de iniciación nos apuntamos tú y yo, porque a mí me cuesta muchísimo. Te lo iba a intentar, pero lo voy a dejar por imposible. Gracias, Baquera. Hasta luego. Bueno, hoy además del Día de los Museos, también lo es de una de esas cosas que no sabíamos que tenían un día mundial. La fascinación por las plantas. Su objetivo es concienciar sobre la investigación de las plantas. Por eso, en Salamanca, la asociación Zoes, que ya conocimos porque promueve el intercambio de esquejes, ha puesto ahora en marcha un taller de macetas, también con ese objetivo. Por allí está ya nuestra compañera Alba Sánchez. Buenas tardes. Oye, ¿a ti también te fascinan las plantas? Claro que sí, ¿eh? Muy buenas tardes. Y mira, por aquí tengo ya una flor que me acaban de regalar. Como bien decía, hoy es martes, 18 de mayo, pero también es el día internacional de la fascinación de las plantas. Así que con el objetivo de concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de investigar las plantas, la asociación Zoes del barrio del oeste de Salamanca ha organizado una serie de actividades. Primero tenemos un intercambio de esquejes, pero luego también tenemos un taller para hacer nuestras propias macetas. Nos lo va a contar mejor Isma, que la tengo por aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que ya está todo preparado, ¿no?, para iniciar una actividad más, bueno, mejor dicho, dos actividades más en este día tan importante. Sí, es el día de la fascinación por las plantas. Nos conmemoramos por primera vez y nos parecía que es una excusa más, pues, para hacer barrio, pero también para sensibilizarnos sobre la importancia de las flores y las plantas en nuestra vida. Y por lo que hemos visto ya, ya ha venido mucha gente a dejar por aquí su esqueje y a llevarse otro. Claro, de eso se trata. Esto es la esquejera, que consiste en intercambiar como los cromos, pero plantas, trocitos de plantas, los esquejes de toda la vida. Y o semillas, o bulbos, o árboles, bueno, arbustos, y de eso se trata. Traes uno y te llevas otro. Y luego por ahí, que enseguida vamos a ver la maceta, ¿no?, elaborar nuestras propias macetas, que además ahora viene la primavera y hay que decorar nuestros balcones. Claro, también tenemos además, al hilo de eso, un concurso de balcones, de terrazas y ventanas, para que los vecinos pongan en ellos flores y plantas, y hay, como te digo, un concurso en su primera edición. Gracias, Inma, voy a hablar con ellos, si me permites. Muy buenas tardes. Hola. ¿Habéis ya intercambiado vuestros esquejes? Sí, claro, claro. Aquí estamos viendo a ver de qué son las plantas, para poder llevarnos una para casa. ¿Qué os parece esta iniciativa? Pues a mí es muy chulo, la verdad, porque yo, por ejemplo, no tengo idea de plantas, vengo aquí, hablo un poquillo con las chicas que me informan un poquillo y está muy bien, la verdad. A ver si me cojo alguna y me coge. Si tengo suerte, tengo suerte. ¿Y usted, qué tiene entre manos? Pues yo tengo una hiedra, una pequeñita, y entonces estoy mirando a ver cuál me llevo, intercambiando. Claro que sí, qué bien, qué bien. Pues nada, a seguir celebrando este día de la fascinación de las plantas, nosotros nos vamos a ir a la otra actividad, al taller para elaborar nuestra propia maceta. Y por aquí tenemos a la profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué alumnos tenemos? A ver, ¿está todo preparado para iniciar ya, para crear nuestra propia maceta? ¿Qué es lo que tenemos que tener? Pues básicamente una toalla vieja, no hace falta más, un cartoncito para proteger y demás, la maceta, y luego lo que vamos a crearle es una funda diferente, y luego como vamos a trabajar con cemento, y el cemento es un poquito abrasivo y demás, pues nos ponemos unos guantes y ya está, si esperáis un poquitillo... Claro, que si vosotros... Hermanos, a la hora mientras yo sigo hablando por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Primera vez que participa en este taller? Por supuesto. ¿Y qué le parece? Bueno, pues de momento me gusta, el sistema que hay me gusta, así es que a ver qué tal. ¿Tienes ya idea de cómo decorar la maceta? Ni idea, la verdad es que no sé ni cómo va a funcionar, pero bueno, espero que quede bien, y luego yo la decoro con florecitas o con lo que sea. Claro, que si, una como esta, que me acaban de regalar. Pues también. ¿A que sí? Estoy bien. Claro. Muchas gracias. Por aquí, buenas tardes. A ver, ¿qué día internacional es hoy? El día internacional de las flores. Claro, de la fascinación por las flores. ¿Por qué cree que es tan importante este día? Pues porque todo lo que tenga que ver con las flores que nos dan oxígeno y todo lo demás, pues hay que repoblar el planeta. ¿Es la primera vez que participa en este taller o en alguno parecido por parte de la asociación? Sí, y está muy interesante. Qué bien, pues nada, manos a la obra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que la hemos ya lista, casi lista, preparada, ¿no?, para iniciar este taller. ¿Alguna vez ha creado una maceta? Sí. ¿Sí? O sea, que usted ya es toda una profesional. Pero no con cemento, sino con plástico, con otros materiales. Pues nada. Pues la próxima vez tienes que ser tú la profe. Sí. Ah, no, me falta mucho para eso, con el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dejar que inicien este taller de macetas. Animamos a todos los salmantinos que nos estén viendo a venir a este barrio del oeste, también para intercambiar los esquejes. Y ya sabes, Edu, mientras que tengamos flores, no nos robarán la primavera. Además, oye, esa que tienes ahí no se te va a poner mal. Yo que soy muy malo con las plantas, me vendría muy bien. Gracias. Hasta luego, Alba. Buenas tardes. Bueno, seguro que han escuchado hablar de la profesión de youtuber, ¿verdad? Es una actividad de la que cada vez escuchamos más youtuber o creador de contenido en esa plataforma. Y seguro que muchos conocen a Julieta Webel. En su canal, que roza a los 45.000 suscriptores, habla de diseño, estética, cultura visual, arte y tecnología. Con esta palentina está hoy nuestra compañera Lola Rebolleda, que ha intentado seguir sus pasos. Pero, de momento, Lola, creo que dejamos que nos lo cuente la propia Julieta. Buenas tardes. Así es, Edu. Lo prometido es deuda, nos vamos a introducir en el mundo de una youtuber, en lo que hay detrás de lo que vemos en los ordenadores desde nuestra casa. No es una youtuber cualquiera, es divulgadora de arte, de estética, de música, de películas, de series. Y podría seguir así un montón de tiempo. Julieta, ¿cómo estás? Hola, encantada. Muy bien. Aquí estamos trabajando un poquito. Y nada, al próximo vídeo. Bueno, que te intentaba introducir un poco para que la gente te conociese. Muchísimas cosas, muchísimas inquietudes. Pero tú te defines como una friki porque te encanta lo que hace, te encantan muchísimas cosas. Y tenías esa necesidad de compartirlo con los demás. Total, yo creo que cuando tienes una pasión, el ser friki está como visto de una forma negativa. Y creo que es lo mejor. Creo que cuando eres friki de algo es tu mera pasión y das todo por ello. Entonces, es lo que hago yo con la dirección de arte, el diseño y ahora mismo divulgación de YouTube. El crecer entre arte, el crecer con distintas inspiraciones, el formarte también desde muy joven. ¿Cómo crees que te ha influido? ¿Te hubieses asomado al mundo del arte de otra manera si no hubiese sido así? Pues supongo que sí, que cambia. Porque al nacer en una familia de pintores y estar en contacto con el arte desde muy, muy joven, es como parte de tu vida y llega un momento en el que no puedes vivir sin ello. Bueno, yo cuando grabé no quería hacerlo sola porque era muy joven. Yo llevo cuatro años pensando en hacer esto. Entonces digo, voy a hacer que alguien me acompañe. Y entonces mi compañera es Siri, que está hasta todo aquí. Y a veces habla en mis vídeos o cuando necesito editar algo y no puedo regrabarme a mí misma, ella lo dice por mí. Si te llaman friki, te han hecho el halago del siglo. Y ponme... Bueno, Edu, te invito a que veas mi Instagram porque yo aparte también he realizado filtros para artistas del panorama musical español. Aquí si le damos a la pestañita de filtros, pues vemos a algunos, como a los vinagres, a Rosalía. Y bueno, tengo algunos hechos que tengo que volver a realizar ya que esta aplicación va cambiando cada dos por tres. Se va actualizando. Pero bueno, por ejemplo, esta chica se llama Robi y está trabajando con Alif. Y le realicé un filtro que es igual que un videoclip que ella tiene. Ella en el videoclip sale tal cual con este gorro y tiene también pequitas. Así que es un videoclip de filtro. Luego también tenemos a los vinagres. Son ellos, volando por mi cabeza. Y bueno, filtros también que hago yo porque me gusta. Esto es una foto de Rosalía, que Rosalía compartió un filtro mío. Y yo aparte le he hecho uno porque me gusta mucho hacer filtros. Y luego en mi canal de YouTube también he hablado del Vaporwave. Así que realicé un filtro muy Vaporwave. Así que nada, si quieres utilizarlos, aquí están todos los filtros. A alguno le pasa como a mí, ¿verdad? Que he entendido como un tercio de todo lo que ha dicho. Bueno, luego seguiremos escuchando a esta youtuber palentina. Lejos de estas plataformas y tendencias, en Aldea La Fuente, en Soria, estamos en una explotación avícola que es de las pocas que proporciona huevos camperos a toda España. Sus 33.000 gallinas disponen de una amplia superficie para la cría, 4 metros cuadrados por gallina. Así que seguimos ahí en directo con Fernando para ver esa parte del proceso, la de la recogida de los huevos para su posterior distribución. Hola otra vez, Fer. ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes a todos de nuevo. Pues estamos ahora en el punto a donde llegan los huevos de las gallinas camperas que hemos visto antes, que ponen durante la mañana. Llegan a través de cintas transportadoras como estas hasta aquí. Un proceso, por cierto, en el que en ningún momento hay personas que tocan, en este caso, lo que acaban de poner las gallinas. Y, por cierto, también muestra de ello es esta pistola con la que en algún momento pues también puede utilizarla para quitar el polvo de estos huevos camperos. Jesús, estamos ahora en un punto de este proceso. Cuéntanos exactamente lo que estamos viendo ahora, que es como muy llamativo. Sí, aquí lo que hacemos es hacer pasar una luz a través del huevo para poder ver si hay algún huevo fisurado y poder quitarlo antes de que vaya a los envases. Porque luego ya llegan a esta máquina clasificadora, los podemos ver por ahí abajo. Ojo, en esta otra máquina que tenemos aquí al lado es donde se les pone el número, el sello ese que marca que es huevo campero, que en este caso es el 1 seguido de S de España. Cuando es 1 es que es huevo campero, ¿verdad? Correcto. El 1 marca, el primer número marca la forma de cría de las gallinas. En este caso es el número 1 y lo vamos a poner en esta maquinita para que todos los huevos salgan con su número. Luego, Jesús, en esta máquina clasificadora vemos que hay que poner del 0 al 5 porque aquí se distribuyen los huevos para ser envasados en función del calibre, porque hay diferentes tamaños. En función del peso. Tenemos el XL, el L, el M, el S, con lo cual al final tenemos diferentes salidas donde van saliendo, valga la redundancia, este tipo de huevo. Bueno, vosotros trabajáis sobre todo por la mañana porque como hemos dicho antes, las gallinas se ponen los huevos por la mañana y entonces aquí es cuando hay personas haciendo este proceso que estábamos viendo aquí en directo. Bueno, y bueno, como decíamos antes, 15.000 huevos la hora, Jesús, que además a través de Internet incluso vosotros vendéis a toda España. Por ejemplo, unas cajas que tenemos aquí que va a enfocar ahora el compañero, ¿estas dónde se marchan? Pues estas van dos a Madrid y una va a Alicante. Pero bueno, ayer mandamos a Albacete, mandamos a Granada, mandamos a Barcelona, Asturias. La verdad que estamos vendiendo por todo el territorio con este sistema de venta por Internet. Bueno, como decíamos, es una granja pionera y además vemos también aquí el premio Surcos del año 2018 que recibió en la categoría, si no me equivoco, a Mejor Explotación Ganadera, que por cierto está abierto el periodo de candidaturas todavía para la edición de Surcos de este año, de este año 2021. Así que nada, muchísimas gracias, Jesús, por habernos a las puertas de esta granja, de esta explotación avícola, como decíamos, pionera desde el 2006 vendiendo huevos made in Soria, huevos camperos a toda España, incluso más allá. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de nosotros. De acuerdo, pues muchas gracias. Y nada, Edu, ya sabemos, en la página web, por cierto, huevosdesoria.es, la gente que quiera comprar huevos como estos, pues puede hacerlos de manera muy fácil, muy sencilla. Y eso, huevos camperos de primera calidad, cultivados, o sea, producidos a más de mil metros de altitud aquí en Aldea La Fuente. Gracias, Bertú, que tienes buena mano. Mira a ver si negocias unos huevos de castilla y lo directo, que tienes mano con el chocolate, pues a ver, te dejamos ahí negociando. Gracias y muy buenas tardes. Bueno, hay otro proceso de producción al que tenemos que volver ya en la denominación de origen Rueda, en una bodega de Serrada, en la provincia de Valladolid. Estamos a punto de ver cómo es el embotellado de esos vinos fresquitos que tienen tanto éxito. Así que vamos para allá con Samantha, ahora otra vez, que detrás de cada botella hay mucho trabajo que no vemos. Claro, Eduardo, es que nosotros estamos acostumbrados a tener la botella de vino delante y llena, pero para eso hace falta un proceso y es lo que vamos a descubrir ahora mismo. Aquí ya vemos las botellas avanzar en la bodega 10 siglos, pero cuéntanos, porque el procedimiento es largo y una vez que tenemos las botellas, primero hay que lavarlas para después poderlas rellenar, ¿verdad? Exactamente. Primero, aquí lo que estamos haciendo es lavar la botella y soplarla, que no quede nada adentro, que se quede la botella perfecta para ya introducir el vino. En este otro paso lo que estamos haciendo es llenar el vino. Todas las botellas tienen el mismo llenado, como podéis ver, y en el siguiente paso también controlamos que el llenado sea el mismo. En el siguiente paso podemos poner el corcho o una rosca, dependiendo si el mercado es nacional o de exportación, o es un frisante, por ejemplo, que también usamos la rosca y ya en aquel paso de allí lo que vamos a hacer es poner la cápsula para proteger el tapón y la botella. Y vamos avanzando en ese proceso de tener nuestra botella puesta a punto para que, bueno, pues el cliente lo tenga en su mesa perfecto, pero una vez que llegamos a este punto, ¿qué pasaría? En este punto ya, como he comentado, se pone la cápsula y ya la botella está perfecta para poderla vestir, para poderla poner la etiqueta y que quede ya la botella totalmente vestida y para llegar al consumidor. Pero también la tenemos que meter en su correspondiente caja, ¿verdad? Exactamente, ese es el siguiente paso. Muy bien, ahí ya buscaríamos caja de seis, habitualmente, que es lo que solemos trabajar, o caja de doce botellas. Entonces, ahí se cogería, la máquina coge las seis botellas, las introduce en la caja que previamente también han formado, porque, bueno, esto es un proceso que con dos personas se puede controlar. No hace falta, está todo mecanizado para que todo esté perfecto. ¿Y cuántas botellas al día pueden salir de aquí, de la bodega del siglo? Pues mira, más o menos, no nos gusta correr, las prisas no son buenas y solemos estar haciendo unas 3.000 botellas a la hora, 3.500 solemos hacer. Todo esto también gracias al proceso de mecanizado, todo tecnológico, como comentábamos antes, ¿verdad? Exactamente, es importantísimo tener todo bien controlado, porque al final esto es un producto que tiene que salir al mercado perfectamente, que se consume, lo consume personas y tiene que ser todo un proceso perfecto. Bueno, antes de despedirnos sí que me gustaría que me cuentes cómo va a ser la añada de este, bueno, de este año, porque no podemos despedirnos sin conocerlo. Exactamente, pues mira, la vendimia fue perfecta y bueno, ya estamos recibiendo algunas impresiones de clientes y tal, y estamos muy contentos con la nueva añada, la verdad, ha sido una añada bastante buena y bueno, ahora lo que es importante es que todo el mundo salga y lo pueda conocer en los bares y probar el 10 siglos. Bueno, si te parece, lo que vamos a hacer es brindar por esta añada, por el buen vino que tenemos encerrada y la denominación de Origen Rueda. ¡Chin, chin! ¡Nos despedimos! A vuestra salud, Samantha, muy buenas tardes. A la salud de los vinos de nuestra comunidad autónoma, por ejemplo, los de la Ribera del Duero, que seguro que amarilan muy bien con una receta que estamos a punto de hacer en Burgos, muy cerquita del Museo de los Aromas. Hasta ahora. Es momento ya en Castilla y León Directo de avanzar los principales asuntos informativos de esta jornada. Estamos ya con Antonio Renedo, muy buenas tardes. El foco sigue a esta hora en Ceuta con la llegada a Nato de miles de inmigrantes. ¿Cuál es la última hora? Hola Eduardo, ¿qué tal? Pues el gobierno ha contabilizado ya la presencia de 8.000 inmigrantes que han conseguido atravesar la frontera entre Marruecos y Ceuta. De esos 8.000 han sido devueltos, según el Ministerio del Interior, 4.000, pero todavía la crisis migratoria es muy importante en la zona donde se están viendo imágenes dramáticas, personas que llegan exhaustas a la playa, bebés rescatados del mar, de las familias que han decidido entrar en Ceuta a Nado. Estaremos en directo en la playa del Tarajal a partir de las 8 y media para conocer todas las novedades en torno a este asunto. También están allí en Ceuta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Antonio, también estamos pendientes hasta ahora de la decisión sobre la segunda vacuna de quienes recibieron la primera dosis de AstraZeneca. ¿Se sabe algo? Pues en estos momentos continúa reunida la Comisión de Salud Pública. Todo apunta a que van a autorizar a que se vacune con Pfizer a aquellos que están esperando la segunda dosis de AstraZeneca, sobre todo porque esta mañana se ha dado a conocer el resultado del estudio del Instituto Carlos III en torno a este asunto. Aseguran que es eficaz vacunar con esa segunda dosis de Pfizer a los que ya han recibido la primera de AstraZeneca y que incluso puede mejorar la eficacia. Pues todo esto y mucho más a partir de las 8 y media, como siempre. Antonio, gracias. Buenas tardes. A vosotros. Hasta luego. En el capítulo cultural, si recuerdan, hoy hemos pasado por el único museo de Europa dedicado a los olores. Está en Burgos, en Santa Cruz de la Salceda. Y para completar tan olorosa experiencia, Gerardo está ahora en uno de esos lugares que huelen, que alimentan. Un restaurante del pueblo que nos va a deleitar con los aromas de la zona. Gerardo, hola otra vez. ¿Cómo va a oler ahí enseguida? Abriendo el apetito, Eduardo. Antes lo hemos prometido, ya estamos aquí, en la cocina del restaurante. Y Hotel Rural Las Varomas. Tenemos con nosotros en Las Varomas a Nuria, que es su chef. Hola, Nuria. Hola, buenos días, Gerardo. ¿Qué hemos hecho en la misión de que nos hagas algo que tenga relacionado que ver con el Museo de las Varomas? Con el museo. Pues, hombre, cómo no. Nuestro producto estrella, que es el hechazo. Y vamos a hacerle hechazo a las aromáticas. Qué pinta tiene. Bueno, decir que hemos adelantado un poquito el plato. ¿Qué tenemos ahí, Nuria? Pues, mira, aquí tenemos el hechazo que hemos dorado ya con el azúcar. ¿El azúcar por alguna razón en especial? Para dorar antes la carne y para sellarla junto con ella. No le aporta sabor, pero sí color y... Fíjate, mira qué color tiene ya ese lechacito. Yo, mientras veis aquí el color, mirad qué maravilla de dorado, en un minuto os prometo que se ha dorado ese lechazo. Ahora le metemos las verduras. Vamos a incorporarle las verduritas. ¡Apúntenme en casa, señora! Pimiento verde, pimiento rojo y cebollita. Y cebollita. Y luego irán las aromáticas que tenemos aquí. Exactamente. Le damos una vuelta. Laurel, clavo, pimienta negra y romero. Exactamente. Que también les echamos, obviamente, ahora al chilindrón. Para que se vayan dorando poco a poco esas verduras, suelten las aromáticas todo ese olor y ese aroma. Y fijaros, porque estamos hablando de un plato 10 que absolutamente no se tarda nada en hacer. Nada. Porque ahora, después de dorar bien las verduras, Nuria, le echaríamos un poquito de coñac, ¿verdad? Ahora, le flambeamos un poquito con coñac. Vamos a chile. No, venga. Digo, no nos va a dar tiempo a flambear porque se tiene que calentar el coñac. Exactamente. Pero no pasa nada, nosotros lo explicamos. Le aportamos un poquito de harina. La harina para espesor, ¿verdad? Para espesar un poquito. ¡Ay, qué pinta! Yo ya me lo comía así. Eso te ha pasado con Asperia, que la gente se lo ha comido crudo, ¿no? Pues sí, sí, sí. Además de verdad, ¿vale? Y ahora echaríamos simplemente... Y ahora echaríamos el chorrito de coñac. Y se va a ir calentando ahí mientras. Fijaros que no os imagináis, Eduardo, qué bien huele en esta cocina de las varonas. No sé. ¡Te arriesgas ya! ¡Olé! ¡Mira, mira, mira! ¡Brosapos, corusas, mousos y brusas! ¡A espantados y vayas! Que no, que estamos en Castilla, que aquí no hay brujas, ni megas ni nada. Pero fíjate la magia de la tele, Eduardo. Que como hemos hecho el consuro gallego, pues ya tenemos el plato terminado. Esto es la leche, Nuria. Somos cojonudos, ¿a que sí? Totalmente. Preséntame el plato. Pues aquí tenemos el hechazo a las aromáticas terminado. Nuestro laurel, nuestro romero, nuestro clavo. Y bueno, con una buena torta de aranda y ya es el remate final. Y un buen vinito. Un vinito de Rivera del Duero, por Dios. Un buen vinito de Rivera del Duero. Fíjense si aquí en las varonas son chulas, que esto lo tienen como plato del día. Sí. Que en cualquier restaurante esto sería uno de los platos estrellas. Bueno, también lo ponemos el fin de semana, nuestro menú de fin de semana, pero esta semana toca el menú del día. Voy, digo, iba a decir pollo, no. Bueno, también ya haces un pollo de corral maravilloso con crestas. También, también, las crestas, las manitas de lechazo, hacemos un montón de comida casera. Lo siento, que me quedo aquí a vivir. Gracias, Nuria. Gracias, Gerardo. Ahí lo tienen ustedes, lechazo a las aromáticas, Eduardo. Para todo tipo de personas, gustas y si vienen guiris también se lo dan. También, también. Este es el plato de hoy. Disfruten de los museos y de los aromas. Y tú como en el museo de los aromas, solo olé, nada de catar, a ver si aguantas la tentación. Bueno, recetas no, pero arte, diseño, cultura, cine, todo eso lo analiza y divulga una youtuber palentina desde su canal de YouTube que siguen 45.000 personas. Julieta Weavell está mostrando los entresijos de ese trabajo a nuestra compañera Lola. Y como en sus vídeos habla de cultura visual, vamos a ver cómo lo hace Lola. Seguimos con vosotras. Hola otra vez. Pues así es, Edu. Estamos de vuelta y nos hemos metido en las tripas del canal de esta youtuber. Y vamos a ver con Julieta una serie de imágenes de temas que creo, Julieta, que te van a interesar o de los que ya has hablado en tu canal. Empezamos si quieres por esta imagen. Perfecto. Pues esta imagen, unos de 8 y medio de Fellini. Un director que me encanta. Los años 60 creo que es una época magnífica para el cine, también para el diseño. La siguiente imagen es Alif, que mucha gente no le conocía a pesar de que la había escuchado una y otra y otra y otra vez. Alif se ha puesto ya no solo a producir hace tan ganas, sino a ser su propio artista. Los 80 es una época que, bueno, a nuestros padres les encanta. Yo tengo un montón de discos de vinilos de mis padres de los 80. Cuando pongo música de los 80 en mi casa se vuelven locos. Pero, bueno, ahora Dua Lipa ha vuelto a esa estética, ¿no? Un poco de... Esa estética de los 80. Y todas las tiendas de ropa han apostado por otra vez los 80. Y ya no solo Dua Lipa con su estética, sino con su música. Tiene samples de grupos de música de los 80. Y luego Miley Cyrus, por otra parte, se ha ido un poco más a los 70. Rosalía al flamenco. Estamos como cogiendo cosas de antes, un poco, y llevándolas a nuestro terreno y haciéndolas con vistas al futuro. Este es un cuadro que pintó mi padre. Y fue el último pintor español en retratarla. Y, bueno, mi padre es un pintor español realista. Pero últimamente está realizando unas obras muy hiperrealistas, con mucho detalle y que parece que se salen del cuadro. Bueno, el madrileño, que vaya disco se ha sacado con colaboraciones. Vamos, es una... Es una masterpiece, es una obra de arte. Además, apuesta... Todo el equipo que hay dentro del madrileño son artistas, cada uno. Está Carla Paucar, está Santos Bacana. Son gente que tú les ves como personas singulares. Y te quedas flipando de lo que tienen en la cabeza, del arte que hacen. Pero luego, el juntar a toda esa gente en un proyecto que es el madrileño, me parece increíble. Cada color tiene una temática. Luego, si mezclas un color con el negro, reviertes su significado. El color es maravilloso. Y incluso existe la psicología del color para curarte, para terapias con piedras de colores y tal. Es un mundo el color. Y a mí me apasiona... Cada vez aprendo más cosas del color. Es como un mundo. Podría hacer una carrera solo del color. La verdad. Es apasionante. Yo adoro visitar museos. Llevo yendo a museos desde que tengo conocencia. Y para mí, visitar un museo es como ir a un parque de atracciones. Estoy de aquí para allá, mirando de abajo, para arriba. Claro, como soy diseñadora, pues también me gusta ver todos los detalles de las piezas que se unen, cómo está hecho, qué material es. Pues el color naranja es un color muy juvenil y muy jovial. Representa mucha felicidad también el color naranja. Y bueno, el directo tiene como elementos cuadrados. Es muy dinámico según está la composición realizada, ¿no? Los pesos visuales están muy bien ejecutados, ya que tenemos como que para la parte de la derecha nos llevan las líneas hacia la derecha y luego la parte izquierda es una línea mucho más grande que nos lleva hacia la izquierda, pero todo. Entonces, el peso visual, aunque Castilla y León directo esté más a la derecha, se queda bien equilibrado con toda esa parte de la derecha de la izquierda. Y luego la 7, el logotipo, es una sonrisa naranja. Es maravilloso, me parece muy atractivo, muy atractivo para el público. Bueno, pues con esta sonrisa enorme que no se ve, te despedimos porque ha sido un placer. Y Edu, a que nunca te habías planteado así tu plato, aunque a qué hora lo ves de otra manera. Mira, Lola, pensaba que no me podía gustar más, pero veo que sí. Gracias a ti y también a Julieta Webel, bueno, y por supuesto a los compañeros que lo diseñaron y lo crearon, ¿eh? Y además les recuerdo que Castilla y León directo también está en YouTube. Antes de irnos, les recuerdo que esta noche a las 10 y media llega Parques Naturales, esta vez con visita a las Arribes del Duero. Y a continuación, a eso de las 11 y cuarto, llegará como cada martes, historias por contar. Nosotros seguimos, ya saben, en Internet, en la sección a la carta de la página web ciltv.es, también en redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y, por supuesto, en el WhatsApp, en el 689-588-454. Y lo mejor de todo, en directo mañana otra vez por la tarde. Nos esperamos. Hasta mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.